Viste que es este problema de la NBA, no pudo arrancar, entonces el tipo todavía estaba acá en Argentina. Pelufo, Pelufo. Y además para jugar la semifinal con Pablo Echarri, nada menos. Apasionante. Pelufo, acá en la puerta de GH, el pelado. ¿Qué estás haciendo? Quiero entrar a la casa de GH con los horas chicas. No me vas a apuntar a la casa de GH, ahora, está cerrada. Te vas a perder el proteste todavía en Mendoza y repercusiones de la visita de Gonzalito. Es muy bueno, pero si me disculpas, Pelufo. Escuchame, tenemos un informe de Diego Iglesias sobre lo difícil que es volver a casa en Buenos Aires todos los días. ¿Vos sabés lo difícil que es entrar acá? Pelufo, la vaca y entrar. Yo creo que lo único que lo va a detener es que presentemos el chino ahora mismo. Ahora, el chino. Está bueno el chino. ¿Me dejás una vez más? ¡Pelufo! ¡Para, abra, abra, abra! Luis Escola, Pablo Echarri, un chino ahora. Una pregunta, ¿está Pelufo? No. No. Está llegando uno de los finalistas. Bueno, la seriedad de un actor con una tira realmente prestigiosa. Toda casa se está yendo al carajo. Me quiero que me lo ponga y yo me lo puse, pero vos sabés que yo a esta altura he visto. Hay tantas cosas que un gorro con una trenza atrás, ¿qué me puede llegar a hacer? Esperá que te la voy a aparecer. No, no, no. Es muy linda el pelo, se nota que es natural. No es nada, sí, sí. Yo creo que cortamos dos pinceles, ¿no? Sedoso, sedoso. Echarri viene canchero y yo estoy caliente desde hace un tiempo. Sí, vos te quedaste muy caliente y te digo por la cantidad de gente que te ha ganado después me parece que ya más que caliente. Quedé golpear, quedé golpear. Sí, porque comenzaste siendo como un exponente de este nuevo cuasi-deporte bastante temible y la verdad que después te ganamos cada uno que fuiste perdiendo todo tipo de credibilidad. ¿Vos pidieras un favor? Sí. ¿O vos necesitás seguir la carrera con todos los clientes? No, no pasa que estoy tirando todo esto, lo estoy tirando todo. Cuando venga el otro, ¿no? Voy a ser el tipo más humilde, creo que no me vas a reconocer. ¿En serio? Sí, vas a ver un Echerry diferente. Cada bocadillo que tires que sienta que no es tuyo, te toco. ¿Te parece bien? Te voy tocando como diciendo, aflojá un poco la humildad. Vos así. Porque la gente no te va a reconocer. No, o avísame si de golpe me veo un poco al carajo. ¿En la que te vas te hago así? ¿Te freno? Como soy un pibe muy humilde, entonces de golpe por ahí me veo al carajo. ¿Sabés qué te voy a pedir cuando termina esto, a nivel personal? ¿Podemos tirar tres pelotitas? Digo, estás tan agrandado. Sin cámara. ¡Pedro! Sin cámara. No, no, está bien, está bien. Dejáme lo pensar. Si no, igual ya quedó grabado esto y todo el mundo cuando yo diga que no quisiste, dirá, bueno, Charly, su cago es para esas cosas. Igual el que tendría que dar la revancha soy yo porque soy el ganador, así que... Me la estoy pidiendo, por favor. Vaya, Charly. Charly, y me dicen, está viniendo Escola. ¿Sabés que no tenés retorno, no? Con las boludeces estas, las delgatitas nuevas, ¿no? ¿Cómo? Mascotas chinas. Mascotas chinas, así, hijo de puta. Ahí viene Escola. ¿Me lo vas a buscar? Vaya. ¿Qué es eso ahí, Escola? Lo que viene... ¿Cómo, Pablo? ¿Qué es eso que viene ahí a lo lejos? Se llama Escola, juega en la NBA y mide más de dos metros. No entra en el carro. Míralo, míralo. No entra en el carro, está arriba del techo. Ah, ¿no pudo venir adentro? No, no, no. No conseguimos uno que lo pueda hacer entrar. Esto también te lo contrario que me pasa a mí. A mí la gente cuando me dice, ay, qué chiquito que es eso. Qué gran tote que es. Está llegando Escola, otro finalista. ¿Cómo estás? Me gustó. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabés que vas a jugar con Pablo Echarri? Sí, me dijeron además que le gusta mucho hablar antes, después. Bueno, me lo tuve que fumar cuando llegó. Pero hoy, hoy está distinto. Hoy no sé por qué, pero bajó un poquito paradójicamente cuando yo te estoy mirando para arriba. Son dos tipos, fijate esta imagen. Pero es más alto de lo que me habían dicho. Sí. Ya le dijeron que era un solete, ya le dijeron que era un chiquitito. Eso yo veo que es una estrategia como para tirarme un poco a menos. O sea, vos pensás que... Eso me sonó a mí, no sé, no sé cómo te sonó a vos. El problema es si la cámara es esto, mirá. Es un poco impresentable. ¿Cómo llegas con esto? ¿Estás más nervioso en un partido de Houston? Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Hay mucha expectativa en mi entorno. ¿El mundo de la NBA, el mundo del básquet mundial? Sí, te hubo un mensaje ahora de la asociación de jugadores, tenés que ganar. Yo quiero decir que a mí me llaman de la asociación Argentina de Actores también. ¿En serio? Sí, para decir que ya se me venció el carnet que lo tengo que ir a renovar. ¿Te quedaste sin una asociación? Sí, lo tengo que ir a sacar. De acá me voy para allá porque tengo que hacerme una corona que... ¿Vas con perro y corona? Vos directo. Bueno, cuando me llamaron para el chino, para ser el chino con el pelado, dije otra vez, otra cosa más, el pelado. Digo, no, déjame hinchar las pelotas, estoy laburando todo el día. La verdad que el pelado siempre, hay que remarle y remarle la nota y hay que ser, hay que ponerle... Y te sigue, te lleva para un lado, te lleva para el otro y yo, vamos, ahora la pelota. Siento que sos el elegido. Es buenísima, es buenísima. ¿El piqué? ¡Sí! ¡Para vos, Diggins! ¡Sí! Tal vez la alegría de saber que lo podía gastar durante un montón de tiempo cada vez que lo viera, ¿no? Tener la posibilidad de que yo gastarlo de acá en adelante o que la gente lo pueda gastar en la calle, me parece que fue el motor más grande. ¡Pauté! ¡Pica! Yo quería saltar, lo que pasa que el balcón intimidaba un poco y dije, me queda un poquito bajo a mí, así que me contuve un poco, pero fue una alegría inmensa. Viene quizás una final adelantada, un echarri irreconocible, está sumiso, está raro, claro, ante semejante muchacho. Te veo raro porque nunca te vi contando tus cosas, estás como con otra actitud. ¿Por qué? ¿Por qué decís...? ¿Va a empezar el partido? ¿No tenés nada para decirle? No, no, no. Bueno, sí, tengo muchas cosas para decirle, el respeto inmenso que le tengo, el gran jugador que sé que es, las alegrías que nos ha dado. ¿Es un admirador? Sí, 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 soy un admirador, pero no es para menos, o sea, es una figura... Es mucho, me parece. Bajalo un coche, bajalo porque se te ha empezado a anotar. No, bueno, nada. O sea, ¿ganes o pierdas es lo mismo? No es lo mismo, no es lo que uno pudiera decir lo mismo, lo que pasa es que, bueno, siento que sí, verdaderamente caigo en manos de Luis. Ah, Luis, directamente Luis. O sea, a mí, como se hace 10 años, nunca me dijiste Guillermo. No, es que no, ah, Guillermo no te llamas así. Digo, si el Charri empieza a boquear, un escola, un tipo que padece tranquilo, pero nosotros lo vemos jugar en la NBA y tiene otra actitud. No, a mí lo que ya viste, vi que él te dijo, si ves que me paso, frename. Yo lo que te pido es que si ves que me pongo así, medio como agresivo, frename también. El problema es cómo lo hago, cómo te freno. Cómo te freno, porque no traje un camión, algo. Me va pasando, te vas a pasar todo el agravado, avisame. Se da cuenta porque vas a ir corriendo, atrás de la salida. Podríamos decir, quizás, una final adelantada. Empieza otro chino. Primer tiro, va Charri. Tira Charri. No, no, no. Corto. No, me pasé. Lo impresionante es la fuerza que tiene en la mano, ¿no? Hizo así, como si tirara a la lletita. Con la facilidad que lo hizo. Bueno, va Charri. Ojo que le hizo, uy, te hizo una parabólica. Una parabólica, eso es una antena. Sí, es otra cosa. Usted hizo una parabólica, ¿no? Una parabólica. Una parabólica. Qué maqueta. Va Luis, segundo tiro. Ese me gustó un poquito. Te fuiste un poquito ancho hacia la izquierda. Ah, pero es fuerza. Bueno, a ver. Charri, se juega todo. La familia del otro lado. Uy, 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 buenísima. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Le tengo que pedir perdón. Le tengo que pedir perdón. Le tengo que pedir perdón. Esto es tremendo. Perdón. Perdón. Para mí, me gustaba. Me pido perdón. Esta imagen. Me pido perdón. Es un momento de horror. Es el tercer tiro. No, pero te pido perdón. Es el tercer tiro. Es una moneda. ¿Tuviste algún tiro en tu carrera que fue con mucha presión que la tenías que invocar sí o sí? Yo nunca vi una igual a esto. Este momento que estoy a punto de... ¿En serio? ¿Sí? A tirar es cola. Me gustó, me gustó. ¡Oh! Me quiero matar. ¡No! ¡No! ¡No, no! Tengo en el... No quiero decir nada, pero... Yo tengo apretado. Te hablamos bajo, pero le ganaste. O sea, tengo miedo a la reacción. ¿Cómo se lo explico? No, terminó acá. Te miró acá. ¿Vos pudo acabar? ¿Ya ganaste? Acabás de ganar. ¿En serio? Eran tres tiros cada uno y le metiste al tercero. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? Carreta, ya te te lo descurro. ¿Qué te lo descurro? No, no, no. Te pido mi licita. ¿Qué abrazo falso? ¿Qué pasa? A ver, Luis. No, no, no. Otra vez no, por favor. ¡Le gané! ¡Le gané a cola! ¡Le gané a cola, mi amor! ¡Esta noche me esticamos! ¿Me juan? ¿Lebancha? ¿Me estás arandado en ese momento? Son tres tiritos, dale. ¡No! ¡Pero de puta! Pablo Echari pasa a segunda fase. Solo quedan cinco. Escúchame, no querés cagarlo bien a trompada. Nosotros lo grabamos todo. No, no, estuvo muy divertido. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se para de mano! ¡Se para de mano! ¡No! ¡No! ¡No, estás loco! ¡Te querés quedar sin carrera! ¡No, boludo! ¡Por favor! ¡Algo tengo que hacer, boludo! O sea, sentís que a lo mejor te podrías como reivindicar socialmente jugándome a mí la revancha que me ganaste una vez. ¿Querés que te juegue? Y me gustaría eso. Lo que pasa es que es rigoso porque si pierdo ya me voy muerto. No me queda nada. No me queda nada. Sí, pero Mostar es una gran personalidad. Y hay otros que teniendo la misma posibilidad no lo están haciendo. Es más, ¿querés que él sea el notero y nosotros lo juguemos? Dale. Dejalo conmigo. Vos la seguís tirando también, ¿eh? La estás armando. Hace cuatro programas con esto, Luis. Quédate tranquilo. Esta vez no va a haber pregunta china. Esta vez va a haber una de las dos revanchas que tengo atragantadas. ¿Mi amigo es cola? Digo mi amigo porque antes de jugar a ver si todavía esto yo también lo cago. No te vayas de ahí. En un ratito la revancha con uno de los mejores jugadores de la historia del básquet y la cobertura de un nuevo notero de SQC por un rato. ¿Tu nombre? Fanfarrón. ¡Muy bien! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Caiga Quien Caiga. Te picaba la mano. No se vayan porque hay revancha, ¿eh? Claro. Hay revancha. Hay nuevo notero en Caiga. Echari no es competitivo, ¿no? Echari. Ojalá llegues a la final porque te estoy esperando, Echari. Te estamos esperando todo, mirá. Bueno, hay una frase, una vieja frase que se le atribuye a Eva Perón que decía donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, parece que en algunos lugares de la Argentina esto no ocurre. La Ley Nacional de Discapacidad garantiza que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad tengan acceso a la salud, acceso integral a la salud. Pero esta ley que rige desde 1997 no se cumple, no se respeta en todas las provincias. Mendoza, lamentablemente, tiene la mayor tasa de discapacidad y se considera que una de cada diez personas padece alguna de estas discapacidades. Y precisamente Mendoza es una de las provincias que decidió no adherir a la Ley Nacional de Discapacidad. Para que se entienda la cobertura de los chicos, de los menores con discapacidad en Mendoza es parcial. Eso modifica la vida de padres completamente. Una familia se ve completamente alterada con esta situación. El Estado tiene que estar presente y Gonzalo Rodríguez, sí. No, como si esto no alcanzara. Si los chicos llegan a la mayoría de edad se quedan sin cobertura de ningún tipo. Obviamente. Gonzalo Rodríguez viajó a Mendoza y esto es lo que trajo. Mendoza es una de las provincias más extensas y pobladas de la Argentina. Tiene un clima agradable, escasas lluvias y una tierra cruzada por ríos generosos. Pero Mendoza también tiene un problema. Un problema que afecta a muchas, muchas personas. Llegamos a la casa de Alejandra. Alejandra, contame, ¿cuál es tu problema? Bueno, yo tengo un niño con síndrome de Down. Tengo una obra social provincial que es OCEP. Lo que está pasando con OCEP es que cubre el 60% en mi caso de la prestación terapéutica que mi hijo necesita. Soy docente, estoy sola con dos niños y me resulta muy difícil sostener este tipo de cobertura con calidad y cantidad que mi hijo necesita. Sandra, contame, ¿cuál es tu problema? Yo tengo tres chicos descapacitados. ¿Qué problema tienen tus hijos? Uno tiene síndrome de Prader-Willi, obesidad mórbida, insuficiencia cardíaca, apneas en sueños, convulsiones, coliosis múltiple, diabetes, presión arterial. Uf, la puta. ¿Qué edad tiene? Su madurez mental es de tres años y medio y su edad cronológica es de 18 años. Tiene que hacer hidroterapia, fisioterapia, muchas cosas que hay que estarle peleando permanentemente a la obra social que te cubra o que te cubra un porcentaje. ¿Qué es lo que te dicen en la obra social cuando vos vas a reclamar? Cuando vos decís no puedo cubrir todas las secciones de mi hijo. El camino que inicia es un tortuoso camino de trámites burocráticos. Por ejemplo, en mi caso yo empecé uno el 21 de enero y tardaron tres meses en responderme que sí, que me iban a dar la prestación terapéutica que en este caso un niño con discapacidad ¿Tres meses? Tres meses. ¿Y en el medio qué pasa? En el medio le dan la prestación me imagino. No, no. O sea, la pago yo de la prestación. Sí, pero si no la pudieras pagar. Y en el medio se queda sin prestación. ¿Qué otros problemas tienen tus otros hijos? Tengo otro chico que tiene esquizofrenia, paranoia y diabetes. Él no tiene obra social. Está descubierto, no tiene ninguna obra social. ¿Por qué no tiene obra social? Porque a mí no me habían permitido que lo ingresara en la obra social de OSEP. Me decían que si yo le hacía la pensión nacional no podía tener la obra social. ¿Y el otro? La otra nena tiene X-FRAC. ¿Qué síndrome? Es un síndrome genético. ¿Y qué problema sacaría ese síndrome? Mental. Ah, mental. Deficiencia mental. Deficiencia mental. ¿Vos podés bancar el tratamiento de tus tres hijos? No. No. No, realmente no. ¿La obra social te cubre todo? No, no todo. ¿Qué porcentaje te cubre? Yo tenía en un momento al 100% y me los bajaron al 60, al 40 y al 80. Pero es imposible. Yo, el sueldo mío es de 2.300 pesos. Realmente no puedo. ¿Vos podés elegir otra obra social si quisieras? No, porque soy empleada pública y estoy compulsivamente atada a la obra social. No puedo... No te podés cambiar. No me puedo cambiar de obra social. Pero además de eso me deja en una situación de desventaja en esta circunstancia. Cuando mi hijo cumpla 21 años queda fuera del sistema. ¿Afuera? Fuera del sistema. Hay en sacado en el 2010 un decreto donde dice que todos los chicos que cumplan 21 años y que tengan enfermedades persistentes van a ser desvinculados del sistema. Me parece que es inhumano, es algo que no tiene que ser. En la Argentina se hizo en el año 2002-2003 un censo nacional que fue el primer censo para personas con discapacidad y ahí se estableció que la zona de Cuyo es la zona en el país con mayor índice de personas con discapacidad. Y es la más desprotegida. Y es la... Imagínate, en Mendoza no tenemos la adhesión a la ley nacional de discapacidad. Nosotros somos padres que estamos luchando para que nuestros hijos tengan el lugar que se merecen en esta sociedad. No queremos ser parte de esa generación que escondía a sus hijos en la habitación más lejana y oscura de su casa donde la gente del barrio se enteraba que ese chico existía años después. Teniendo en cuenta el problema que tiene Mendoza con respecto a la ley de discapacidad ¿qué se hizo de la legislatura para que ese problema deje de existir? Bueno, la ley 24901 como todos saben hace mucho tiempo que rige en el país desde el año 1997 fue sancionada. La provincia de Mendoza está en deuda con las personas con discapacidad porque no ha adherido a esta ley. Se han presentado numerosos proyectos de adhesión pero han quedado truncos en cuanto al tratamiento legislativo. ¿Por qué hasta ahora los proyectos quedaron truncos? Bueno, desde el Ejecutivo siempre se ha sostenido que esto produciría el quebranto de la obra social de empleados públicos. ¿Y eso real? No, nosotros creemos que esto no es así teniendo en cuenta que estamos hablando de un presupuesto provincial de 11.000 millones de pesos. 11.000 millones de pesos. Paremos ahí. ¿Es una provincia rica, Mendoza? Claro, es una provincia rica y además tiene recursos lo que supone que es necesario mejorar la administración del gasto para que en definitiva se pueda conformar en la clave. Mejorar la administración del gasto. Quiero que me muestres más o menos como es un día en la vida de tu hijo. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Sí? Vamos. ¿Vamos al colegio? Vamos. ¿Tienes la maestra de Manuel? ¿Vos la maestra? Sí. ¿De Manuel? Hola. ¿Y dónde anda Manuel? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Buen pique corto tiene, ¿eh? ¿Dónde va? ¿De la gimnasia? Hay más gimnasia. En la gimnasia física. ¿Cómo es un día de Manuel? Bueno, Manuel es un niño como todos. Él tiene un funcionamiento acá igual que el de todos los niños. En el recreo jugamos, él juega con todos sus compañeros incluso hasta propone jueves y también se adapta a las propuestas que los demás niños le proponen. Acá lo toman como un niño más. Sí, sí. Acá sí. Qué cosa, ¿no? En la hora siempre toman como un niño menos. Exactamente. Sí, una pena, pero sí. Acá estoy, acá estoy, papá. Mi hijo hoy está en una escuela que queda a seis cuadras de mi casa. ¿Es una escuela para discapacitados? No, es una escuela común, está integrado, tiene sus compañeros, contra todo pronóstico ha aprendido a leer y a escribir. Ah, lee y escribe. Sí. En una tierra que lo tiene todo, los que más necesitan se quedan sin nada. Ellos son los caídos del sistema. Uy, mirá, hasta lo entendió el perro, mirá, fijá. Lo entiende un perro, ¿no lo entienden los políticos? Y se ve que no. Parece que no. Parece que no. Parece que no. Yo tengo un sobrino y estoy acá por él. ¿Cuántos años tiene? Seis añitos. ¿Vos sabés que tu sobrino, según esta ley, cuando cumpla 21 años, va a quedar como esta gente? Sí, sin duda. ¿Te ha ido el sistema? Ha ido el sistema, sí, es verdad. Ahora nomás, mi cuñado tiene que afrontar muchas veces con lo poco que él gana para hacer un montón de cosas que el nene necesita. Yo puntualmente me he hecho cargo de mi hermana hace muy poco tiempo, pero cruzar la barrera de convivir con un discapacitado te enriquece, te hace crecer como persona. Nos estamos perdiendo el mejorar como sociedad. ¿Qué le podemos decir a los legisladores que están adentro teniendo en cuenta que Mendoza no se adhiera a la ley nacional y hay mucha gente caída del sistema? Que son sordos, ciegos y mudos. Son más discapacitados que muchos que tienen dificultades, ¿no? Sí, desgraciadamente. Los nuestros no. Mi nieto y todos los niños que son discapacitados y que yo vengo a apoyar son mucho mejores. Vamos a ver si podemos entrar para ver si los legisladores toman real conciencia de lo que está sucediendo en esta provincia. Porque son legisladores de esta provincia, ¿no? Sí, no. Son de este país. Son de este mundo. Aunque no lo creas, sí. O habrán venido a algún otro planeta. No sé, quizás. Por ahí sí, ¿no? Vamos a ver dónde tienen los pies. Vení. Permiso. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Entramos, ¿eh? Qué quilombo se les armó, ¿no? Había aprobado la ley era mucho más fácil, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿No puedo atender? Somos tres madres. ¿Con todos? Un periodista y un intérprete. ¿Usted escucha? Yo escucho, él no. ¿Eh? Él no. No, él sí escucha. Él es un intérprete. Pero hay mucha gente que no escucha, por eso nosotros lo trajimos a él para que lleguemos a todos. Dame dos minutos, nos adecuamos a un salón y nos sentamos todos ahí cómodos. Perfecto. ¿Cinco minutos cómo es? Salón azul. Cinco minutos. Perfecto. En cinco minutos vamos a ver qué pasa. Hay una bocha de gente. Eh, yo pensé que íbamos a estar solos, pero hay muchos, ¿no? Hay varios. Hay varios caídos del sistema, digo. No sé, serás vos que te has caído. Nosotros estamos acá. Hay muchos discapacitados caídos del sistema. ¿Por dónde me puedo ubicar? ¿Cómo? Como todos los periodistas ahí donde estás. No, no, pero yo hablo por la cámara porque generalmente hacemos un programa de televisión. ¿Está bien? Tienen televisión, lo que pasa es que son provincianos. Sí. En una de esas tienen que estar más atrás. Según vos. ¿Por qué? No, según yo no. Según yo no. Acá. Según usted. Gonzalo. No, Gonzalo es mi nombre. Sí. Vamos por acá. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué cuando viene un medio nacional los legisladores abren la puerta y cuando vienen los medios provinciales a veces no? Sí, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. ¿A usted le parece correcto? Siempre lo pasa. Laburamos en radio. Hay gente que hacemos radio, gente que hacemos televisión y nos cuesta difícil. Yo lo único que quiero preguntarle es por qué Mendoza todavía no está adherida a la ley nacional de discapacidad. La legislatura está trabajando hace más de un mes en buscar un acuerdo para la adhesión a una ley nacional que lleva 14 años. La legislatura de Mendoza está buscando consenso para adecuar la ley provincial de discapacidad. ¿Hace un mes que está trabajando? Hace un mes que está buscando el consenso para adecuar la ley provincial. Es una ley desde el 97. Pero bueno... Porque recién hace un mes que están trabajando. ...y ningún gobierno ha querido abocarse específicamente al tema. Pero van a adherir a la ley nacional o van a votar una ley provincial? Vamos a votar una ley provincial adecuada a las exigencias de la ley nacional. ¿Por qué hay que hacer una ley provincial adaptar la Mendoza cuando en todo el país hay una ley que se aplica sin ningún problema? Porque hay... A ver, Mendoza tiene dificultades en su aplicación. El Congreso Nacional está trabajando una modificación de esta ley que mejora y adecua las circunstancias económicas sobre todo vinculadas con los nomencladores, ¿no? Por ejemplo... Me explica un poquito lo de los nomencladores porque nadie lo entiende. Por ejemplo, una internación de una persona en algún organismo vinculado en la recuperación de un discapacitado en Mendoza paga alrededor de 2.000, 2.500 pesos y en alguna otra provincia como por ejemplo la Capital Federal o Buenos Aires paga 10.000. ¿Ya ven lo que llega a esa situación? Que hay chicos que por tener una obra social provincial están en una lista de espera. Por no tener una obra social nacional que le dé la cobertura necesaria. Eso es lo que sucede. ¿Qué le puede contestar a la señora? No vamos a votar una ley que sea la que realmente les corresponda y que contemple todos sus derechos y su atención. Lo que no vamos a poner en compromiso es los fondos de la provincia para no poder atenderlo porque de nada... Pero si es necesario comprometer y esforzarse en una cuestión presupuestaria para que todos los discapacitados estén incluidos y tengan sus derechos vale la pena y es necesario. De supuesto vale la pena. ¿Cuánto es el presupuesto general de la provincia? Alrededor de 10.500... 11.000 millones. 11.000 millones. ¿Qué porcentaje de ese presupuesto 11.000 millones se destinarían a esta ley para que todos los discapacitados tengan sus derechos y puedan ser atendidos como corresponde? Eso lo define el gobernador, ¿no? Más o menos, pero si están tratando la ley, más o menos ustedes tendrían que tener idea de lo que estamos hablando. Eso lo va a definir el gobernador. Están cansados, están desesperados porque tienen hijos que se pueden morir. Les estoy dando la fecha donde vamos a tratar la ley. El 9 de noviembre. No, no, pero ¿qué fecha? Tiene que haber una resolución, tiene que haber un compromiso para que no se trata, para que se adhiera a una ley nacional y haya gente incluida y no caída del sistema. ¿Se pueden poner un poquito en el lugar de cada una de las personas? Un minuto nada más. No lo pueden hacer, Gonzalo, ¿sabés por qué? Porque no les pasa nada. Les pregunto, ¿se pueden poner en el lugar? Hasta que no les pasa nada. Gonzalo, no lo van a hacer. Estamos hablando de vidas humanas y hablamos en el medio de financiamiento y no querrán ir a una ley nacional. Yo pregunto, digo, a mí se me cae la alarma de verdad también. Le invitamos a que trabajes con nosotros. Es indignante, es indignante de verdad. Mi hijo tiene apoyo terapéutico, tiene todas las terapias que necesita, tiene maestra de apoyo en la escuela que quiere ir y que yo deseo que él vaya. Eso es lo que a mí me brinda la obra social. Nacional. Y acá ninguno de estos papás tiene el beneficio que yo tengo. No, no, quiero que tengamos de acuerdo, que lleguemos al acuerdo de ese tema. Lo que está pasando en la actualidad es que esta diferenciación de aranceles con los cuales la provincia se genera un nomenclador provincial propio con menores pagos a sus prestadores, los institutos los centros de rehabilitación optan por aquellos que tienen obra social nacional y quienes tenemos una obra social provincial nos vemos en una situación de discriminación porque estamos en segundo lugar. Me perdonen los médicos, la salud está llena de vivos y siempre atienden al que paga primero. La política también está llena de vivos. También puede ser. Ya escuchamos a la gente y vamos a tratar de resumirlo. ¿Van a adherir o no van a adherir a la ley nacional? Si hay una decisión mayoritaria de adherir a la ley nacional se votará el 9 de noviembre y si hay una decisión de perfeccionar, modificar, como quieran llamarlo, en una ley provincial que incluso adecue con recursos la aplicación de esta ley nacional y sus beneficios, lo vamos a votar libremente, ustedes pueden venir y van a... El 9 vamos a venir acá, nos comprometemos a estar acá, va a venir yo, va a venir una cámara, ustedes representan al pueblo, el pueblo debería, debe ser escuchado. Así será. ¿Está bien? Ya me acuerdo. Volvemos el 9, muchas gracias a todos y agradezcamos al intérprete que escucha, ¿eh? Escucha. Espero que escuchen todos. Yo me pregunto, ¿no? Si existe algún tratamiento de rehabilitación para los políticos que no atienden los derechos de la gente, que no defienden los intereses de los que tanto necesitan la ayuda del Estado por las condiciones en las que se tienen que desenvolver por salir a trabajar con un chico con discapacidad, ¿hay algún tratamiento que rehabilite de eso? Tal vez no, pero hay cosas que no se curen. Es increíble. El 9 de noviembre entonces vamos a estar ahí porque la idea de seguir este tema entendemos a Gonza un saludo muy grande porque la verdad es que volvió muy conmocionado. Y no es para menos. Le mando un saludo a Antonia que es una niña de un añito y pico también. Sí, un beso. Mendozina que está solidarizada con todo lo que está pasando porque es parte de todo esto. Así es. Bueno, mientras tanto en Buenos Aires se entregaban los premios Hugo. Los premios Hugo, bueno, no tienen nada que ver con el sindicalismo de amor al estilo, tiene que ver con la comedia musical. Es un premio que se da todos los años y que en este caso tuvo la desgracia de la visita de Guillermo López. Sí, lamentablemente estuve ahí y Eleonora Hueler entre otras contó diferentes cosas como que había un ex que le reclamaba un... Bueno, ya lo van a ver. Sí, siempre hay un ex que viste, se le hicieron algo. No desclaves, se le hicieron algo. Eleonora. Está Sofía Pachano también que cuenta que de chica le gustaba jugar a ser bailarina y hacía coreografías en la casa y las tías decían ah, y salió el papá. Uy, ¿que contaban las cosas que hacía de chico? No, no sabemos. Muy bien, ella, Araceli. Hay un montón de gente en esta nota. Vamos a ver ahora los premios Hugo con Guillermo López. Llegamos a la calle Corrientes es noche de teatro es noche de entrega de premios porque se entregan los premios a la comedia musical, los premios Hugo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con los invitados, les vamos a preguntar en qué momento de la vida los hicieron bailar, en qué momento quieren cantarle la posta a alguien. Todos los detalles y todas las respuestas en esta nota de CQC. ¿Por qué le hicimos acá? Lo que no entiendo es si es allá enfrente. Estamos para Hollywood. ¿Cómo andás bien? Muy bien. ¿Quién te hizo bailar en tu vida? Mi madre. Araceli rompe la pelota, ¿no? Le encanta, no gusta el cachengue. Con el horario. ¿Te ponía un límite de horario? Siempre. ¿Cuál era el límite de Araceli González? Dos de la mañana. ¿Ya ahora no? No, ya está, ya iba sola, no me puede decir nada. ¿Y vos sola? Sí. Qué lindo, no sabía nada. Claro. ¿Y tenés todo decorado? ¿Ya te falta algún adornito? No, siempre he faltado. Siempre falta algún regalito. Ahora que vivís sola, ¿hay algún vecino que le quería cantar la posta? Sí, a un vecino. Que tire bien la basura. ¿Qué te hace? ¿Para qué te deja? No me diga que te deja productos. Productos muy asquerosos. ¿Le hace el nudo, por lo menos? ¡No! ¿Quién te hizo bailar? Jim Kelly. No, 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 en el sentido metafónico, ¿quién te hizo bailar? También no está bailando, ya está de chica, yo... No, te pidió que no saltes así, porque me estás haciendo bailar a mí con la nudo. ¿Ves? Bueno. No, la pregunta es ¿quién te hizo bailar que te rompió? Viste que siempre está un jefe, un padre, un vecino. Y papá también. ¿Por qué? ¿Qué jodía papá? ¿Con el horario? ¿Con qué? Y papá, papá era cuida. Papá era cuida. Bueno, vos estuviste siempre voliendo culito, elógico, compadre. No, pero lo digo con mucho respeto. No, está todo bien. No te lo esperabas de repente. No, 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 de repente me sorprendí. Tenés que cantarle la posta a quien quieras, es un momento de catarsis. Puede ser un vecino, puede ser un jefe, alguien que te dé veguita. Todo lo que te llevaste. Lo más ridículo que se llevó, porque una vez escuché uno que se llevó un baileys, por ejemplo, eso de rata, medio baileys. Teléfono. ¿Se llevó el teléfono? Teléfono. ¿No será para llamarte? No, creo que no. No, porque aparte es imposible. Quiero lograr una nota que empiece y termine sin que yo. No, la pasé como el culo, chicos. No empecemos, por favor. No, no, la pasé. Ya te empecé. No, en serio. No, no, no vas a llorar, sea boludo, por favor, te lo pido. En tu vida, ¿en qué momento te hicieron bailar? No, a mí el que me hizo bailar fue mi familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque me veía que yo me movía, me movía. De hecho, yo jugaba al fútbol con el ancho. Yo te iba a decir los dos a cagar de risa. ¿Vos qué pasa? Soy del boy, boludo. ¿Qué te pasa? Re gay. ¿Pero no puede ser de al boys y al mismo tiempo? Sí, re double. ¿Cuántos hay, boludo? Cantale la aposta al que tengas ganas. Momento de descargo. A mi trabajo, cuando trabajé de cadete que me explotaron como la gran puta. Te afané plata porque yo decía... No, no. Raúl, te afané plata porque yo te decía que los viáticos tomaba el colectivo. Mentira. Me caminé todo el centro y la plata me la guardaba para mí para comprarme mis sanguchitos porque me pagaban dos vagos con 50 y me explotaron. Pará, no me digas de dar un pebete. ¿En qué momento de la vida alguien te hizo bailar? Y a mí, un jefe me ha hecho bailar. ¿De qué laburabas? Haciendo una novela donde perdí la memoria tres veces, me secuestraron, me caí de una avioneta. ¿Sabés qué lo imaginas? ¿El padre de una torrante amigo mío? Sí, 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 correcto. Qué lindo, Kike. Kike me ha hecho bailar. Marcos Borbán me hizo bailar mucho. Recordemos que es un productor histórico de Gran Hermano. Sí, exactamente. Ana Laura Deluso, productora general de Gran Hermano en este momento también me ha hecho bailar. Hacela pasar, vení. ¿Pero qué les da vergüenza, chicas? Están semides dudas. Pero pasá, mi amor, pasá. Somos profesionales, en esto lo hacemos todo el tiempo. Estamos para acá. Adiós. Vení, vení, nos presentamos. Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu función en este evento? Azafato. ¿Y estos son los almohancitos por si querés dormir en el viaje? No, que cinta bifás en los pezones, la chica. ¿Puedes relatar esto? ¿A vos no te molesta? Me haces el honor. Sí, claro, yo... Bueno, para eso vine. Vine a laburar. Te voy a pedir si sos tan amable porque estamos con un problema de notoriedad de un sector del cuerpo. Algo que llama la atención y nosotros le diríamos por favor, sos tan amable para hacer un chequeo. Ese, empecemos con el izquierdo, por favor. Obvio, y chequeamos a ver la diferencia. El antes y el después. Bueno, estamos a fin de año, hay que llenar la nota, ¿no, pelufo? Vos tenés un trabajo de mierda, quiero que lo haces. Es un trabajo de mierda. Aparte, donde mirás hay una chica linda, mirá, por ejemplo, ¿lo bajás así? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Ves? Es así. A ver, chequeemos. Permiso, a ver que ingrese al baño. Te digo, no detecto cuál de los dos es. ¿Pusiste el...? Sí, sí, ya está todo hecho. Pero no, me estás mostrando la cola. No, no me estás mostrando nada. Sí, me estás mostrando la cola. A ver, te pusiste el relojónito. Acaban de decir que Sofía Pachano, una chica muy bonita, tiene una escota importante. Vení. Vamos con la excusa de la nota. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un gusto. Y de paso, hacemos todas las notas que son desde arriba y disfrutamos de los lindos escotos. ¡Dijo mío! ¿Oíste? ¿Quién te hizo bailar en la vida? No, yo que se hacía shows con la chiquitita. Ponía la cortina del baño, me colgaba en el living y en Pascua me tenían que fumar, en Navidad me tenían que fumar ahí bailando. ¿Y de grande seguís haciendo el show de la cortinita y todo? Ah, bueno, sé. Vamos a reivindicar. Un truco ya. Un truco ya, por favor. Siempre tenemos algo bajo la marca. Porque todos dicen es un ladre, es un ladre. Y nosotros también lo decimos. Por favor, mirá, mirá, mirá. Esta atención, un pañuelito. A la una, a las dos y a la... Ya tenemos un bastón. Y ahora... Ahora sos el mago siente de un ladre, pero con un truco de garpa. Totalmente. Si yo te toco así, desapareces? Puede ser. Quedate quietido. Quien en la vida te hizo bailar. Te rompió las pelotas y te hizo bailar. Si es muy difícil la pregunta, yo te mando esto por mail. Vos sos muy genial. Pero creo que tenés que... Creo que tenés que cambiar la pregunta. La pregunta es un poco florida. Ya ves toda la nota. O sea, vos estás llegando al final de la nota. Ah, ya se ha hecho bien. Sí, te pusimos al final que es cuando la gente a lo mejor medio se cae un poquito. Ahí entra Escarpino. ¿Con todo? Bien de musical. No, no, no. Pasar la calera, todo. El final lo hacemos más arriba. Mirá. Mirá, ahí está. Si no sabés quién te hizo bailar. No sé quién lo hizo. También se canta en el musical. Sí. Y es el momento que le cantes la posta en una suerte de catarsis a quien quieras. ¿Cantar de qué? ¿Una canción? No, no. La verdad, en serio, no. Con respeto. Estás más boludo que la última vez que te vi. Ahí viene Llanola. Ella no la trabaja con vos. Mirá lo que es un tipo que te la rema en un minuto porque no tenemos más tiempo. En la vida, ¿quién te hizo bailar? Ay, bueno, algún director de teatro. Me la hacía difícil. Sí, me la hacía difícil o no me gustaba lo que uno hacía, no siempre me gustaba lo que uno hace. Ahí tenemos cosas en común. Bueno, un compañero de teatro. No, 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 pará, pará. Estamos hablando con él que no, 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 no. A la hora empieza a meter volviendo. Dijimos baile, ahora vamos con el canto. Es el momento de cantarle la posta a alguien. Sí, 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 ahí, ahí, ahí. Mirá, mirá la rapidez. Sí, sí, para vos que me rompés las bolas todos los días, cada mañana, para vos este mensaje es para vos. Sí, pero a alguien tenés que decirlo. No, ya está, es claro. Lo entienden los mil... Cada mañana, ya lo dije. Ya está, cada mañana. ¿Con cuánta gente se despierta? Pero a mí... No, no, no. Gracias por todo. Por favor. Chao, Lene. Cuídate. Cerrá la nota. Adelante ustedes. Es lo único que tenés que decir. Adelante ustedes. No, no, era así. Adelante ustedes. Me quedé pensando igual, ¿eh? All Boys. Sí. All Boys es un gran cuadro para un gay. Claro, todos chicos. Todos chicos. Qué maravilla, ¿no? Gran cuadro para un gay. Hay que pasar por la calle igual, ¿eh? Conozco la zona. No se jode ahí, ¿eh? Y qué chicos, ¿no? Bueno, ¿alguna vez vos pensaste si la manera que elegís para volver a tu casa es la manera más rápida de regresar? Si es posible regresar rápido a casa. Tengamos en cuenta esto. En la ciudad de Buenos Aires hay 1.300.000 autos. Todos los días entran 1.300.000 más del conurbano. Y además tenemos 37.000 taxis y 19.000 colectivos, más o menos. Apa. Con razón este despelote. Estamos chequeando a ver si se puede volver más rápido en rollers o de otra manera. Mira, el miedo es que te subís al roller, ¿llegás en ambulancia o llegás en rollers? Yo te digo. Bueno, nada debe ser igual tan tremendo como agarrarte en un embotellamiento arriba de un taxi con un taxista que escucha Radio 10. Y eso pasa muy seguido, lamentablemente. Y si me disculpas el tránsito lento, es un flagelo de esta ciudad. Y no hablo de las señoras que dicen... Se visten de violeta. No son las señoras que se visten de violeta. Y con cara de frenes de fui, fui. La cuestión es la siguiente. Auto, transporte público, roller, apostá en tu casa ahora, ¿quién llega primero? Todos sabemos que el tránsito en la ciudad de Buenos Aires está cada vez más complicado. Y más en hora pico. Por eso en CQC se nos ocurrió averiguar cuáles son los pros y los contras de distintos medios de transporte. Pero para hacerlo necesito de algunos amigos, como por ejemplo de Pablo. Bienvenido. Muchas gracias, Diego, por invitarme a esta experiencia única. Esperemos que la pase bien. Medio de transporte. Out. Bien. ¿Y de Lucas? Diego. ¿Loco, todo bien? ¿Cómo estás? Medio de transporte. Roller, patines. Bien, me lo suponía. Y yo voy a ir en transporte público. Chicos, tenemos que partir desde aquí. Desde Paseo Colón e Independencia, Facultad de Ingeniería e ir hasta River. Ok. ¿Correcto? Correcto. ¿Listo? Hay que llegar en el menor tiempo posible respetando todas las normas de tránsito. Perfecto. Excelente. Bien. Chicos, tornómetros en el aire. ¿En cero? Listo. ¿Listo? Vamos. Vamos. Chao. Chao. Esto va a retiro, ¿no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? A retiro, ¿no? Bien. Perfecto. Escuchame, si no me agarra ningún piquete, ¿cuánto llegamos? Me va a agarrar todo. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a una cosa. Probemos acá. Probemos hasta Plaza de Mayo. Si ves que hay algún piquete, me aguisás, me abajo y me tomo el subte. Te lo vas a tomar seguro. Bueno. Vos vas a tener fe, ¿ok? Voy a pagar igual. No lo puedo. Ahí está, cobrado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Qué bueno. ¿Venís siempre a este colectivo? Sí. Qué bueno. Me anima seguido, entonces. Bueno. Aquí estamos. Tengo que ir hasta River. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que voy a tardar en total? Y hoy, teniendo en cuenta si hay manifestaciones o cortes, puede llegar a tardar una horita y media. Yo ya estoy arriba del 130. Vamos a ver cómo le está haciendo a Pablo, que va en auto. Arrancamos nuestro recorrido de Facultad de Ingeniería hasta River. Vamos a ver cuánto tardamos. Bueno, ahora sí se empieza a complicar. Nuestra primera congestión por delante. Muy trabado. Es lo que sabíamos que nos iba a pasar. Hora pico, yendo para el norte. Imposible hoy, maestro. No, olvídate. Para allá no sé cómo estará, pero para allá se van a comer un garrón. ¿En serio? ¿Para allá se me complica mucho? Mucho. Para allá olvidate, ¿eh? Sí. El tránsito de la ciudad de Buenos Aires. No, no, porque esto lo recorro hace 20 años, esto no es así. Esto no es así. No, me traen un día en que se complica. Te vas a tener que bajar por acá, porque si no no vamos a llegar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué hay piquete? No, no sé qué es esto, hay un piquete por todos lados. ¿Qué puedo hacer? Me puedo tomar el A y el C hasta retiro. ¿Correcto? Sí, una vuelta es de aquella, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. ¿Otra cosa? Empezamos bien, llegamos medio justo, pero nos subimos justo al subte, es muy importante no perder el subte. Maestro, ¿cómo va? ¿Tú bien? No. A ver si nos agarra, ¿eh? Sobre la obra. No, mantás. ¿Te tomás siempre este? ¿El A? Siempre, sí. ¿Tú te vas a hacer combinación con la línea C, a esta hora, cómo voy a bajar? En Lima, complicado. ¿Complicar? No, solo me pasé. ¡Hola! ¿Lito? ¿Ahorita con Haití? ¿Cómo estás, hijo? Dios mío. Bien, bien, vos acá. En un embotellamiento estoy. No, ¿dónde? Estoy en Alem, todavía no pude llegar al Libertador. ¿Qué ventaja me dirías que tiene Diren Auto en este momento? Venía escuchando música. Bien, esa es buena. Yo te digo una ventaja, es que el Bondi va lleno de chicas. Ah, tu ventaja es más importante. Pero quizás hasta el momento puedo levantar a algunas chicas. Bueno, te dejo porque me viene el subte. ¡Chau! Suerte, Dirito. Nos vemos. Gracias, chau. Oh, yeah. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Adelante, adelante. Hay lugar para todos. Creo, va. Acá, muy bien. Maestro, ¿todo bien? Y bueno, vamos a decir que todo bien. ¿Cómo la estás pasando? Bien, bárbaro. ¿Estás disfrutando? Sí. ¿A quién le importa? Saluda a Mauricio. Mártir. Me importa. Es la que ha elegido el auto, me parece. Logramos pasar retiro, se tranquilizó un poco, pero ahora estamos en zona de facultad de Derecho y se volvió a complicar. Venimos a 10 kilómetros por hora, más o menos. Ahora directamente frenamos. Afuera hace 20 grados. ¿Qué temperatura calculás que haces acá? No sé, hace como 30 grados todos los días. Baja la señorita, baja la señorita. ¿Y el señor también? Y listo, se quedan. Ya, me quedo yo. Sí. No, se podría haber quedado la señorita y haberte bajado vos, pero bueno. También, ¿no? Lo que hay. Lo que hay. Y bueno, podría haber venido la rueda y viniste vos. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos en retiro, ahora vamos a tomarnos el tren. Maestro, ¿esta cola permite? Sí. Ahí se abrió entonces el tren. Vamos a hacer las cosas bien. Hay que respetar la cola. Se rompió la cola, se rompió la cola. No me la cola, vamos por acá. Sí. ¿Hay lugar para una más? Sí. Me parece que no. Me parece que no. Vamos a probar. Ahí está, con voluntad, gracias. Bueno, sí. Bueno, uh-huh. Muy bien. Llegamos. Permiso. Los muchachos ya están acá. Igual veo que falta alguien acá. Bueno, cuestión de que... Diego Iglesias todavía no llegó. Lucas. Sí, ¿cómo va? ¿Qué haces, padre? ¿Qué pasa contigo? Bien, estoy en Barranca Belgrano. ¿En Barranca Belgrano? Sí. ¿Vos? Me parece que todavía no estoy en la cancha de arriba. ¿Pablo ya llegó? Pablo ya llegó. Ahí nos vemos. Chau. Gracias, brother. Chau, campeón. Chau, chau. Ahí viene el 42. Después de esperarlo unos 6, 7 minutos, está llegando. Vamos a llegar últimos, pero bueno, seguros. Apago el boleto. Estamos en la parada del 42. De acá tiene que bajar Diego Iglesias. Ahí está. Chicos, ¿cómo les va? Bienvenido a River. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, Pablo, ¿cuánto tardaste? Una hora, cinco minutos. Bien. Lucas. 50 minutos. Bien, yo tardé una hora, 20. ¿Qué va a ser? También, ojo, me tomé bondi. Me tuve que bajar el bondi porque el chofer me dijo que había una manifestación. Subte, Subte, Tren y Bondi. El transporte público que usan los trabajadores, Diego. Exactamente. Son los que más demoran. Claro. Es la primera vez que tengo que ver algo con un trabajador. Hiciste una de laburantes. Claro, hice una de laburantes. Bueno, lo que intentamos hacer fue analizar las ventajas y las desventajas de los distintos medios de transporte. En este caso, un medio de transporte no convencional también que son los rollers. Digo, el común de la gente, como vengamos, no usa el roller para transportarse. No, no, la verdad que no, pero bueno, tendrían que empezar a usarlo, ¿no? Bien, hay que fomentarlo. Hay que fomentarlo. Podemos empezar por ustedes, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a esperar un poquito. Lo sé, Pablo, ¿cómo la ves vos? Yo estoy en auto, estoy bien, no tengo mayores problemas. Saludos a Aldo Civi, ¿no? Saludos a Aldo Civi, ¿eh? Muchas gracias. Qué bien que es Aldo Civi, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Aldo Civi, sí. Bueno, ¿qué es ser un artista popular? Te agradezco mucho. No, por nada, lo de popular, ¿no? Porque ser un artista popular, básicamente mucha convocatoria, por ejemplo. Pero ser popular también es tener afinidad con la gente, conocer la calle. Exactamente, ser popular es ser famoso o tener calle. Por eso la nota que vamos a ver a continuación la hizo Andrés Kirsten, que no entra en ninguna de las dos categorías. Exactamente. Y es alguna otra. De ninguna manera, no tenemos dónde ubicarlo, pero es saber cómo se dice, por ejemplo, cómo se llama sexo oral y no hablo de llamar por teléfono a alguna famosa. No, no. Lo van a ver al bueno de Andino, por ejemplo, que logra decir delante de su mujer, tuve sexo con un travesti. Fuerte. Si lo ven un poco más quemado, en este caso no fue la cama solar. Y miren que tiene mucha credibilidad, Andino. Sí, y también van a ver que se preguntan por el periodo femenino y la única que no sabe será más, porque no habla ni español ni portugués. Está, es la excepción a la regla. Exactamente. Este lo dije. Bueno, artistas populares, o qué es ser un artista popular hoy, Andrés Kirsten, con toda esta gente que nombramos y muchas gracias. Argentina es reconocida por sus múltiples expresiones culturales. Pero, ¿qué hay de la cultura popular? De la cultura de todos los días. Fuimos a varios eventos para comprobar cuántos saben los famosos sobre este tema. Estamos con unas preguntas de cultura popular. Un cuestionario para saber cuánto conocés de preguntas de conocimiento popular. Es una cosa de la calle, cotidiana, ¿no? Ay, cultura popular, bueno, veamos. ¿Cultura? No te preocupes, no cultura, cultura popular. No sé qué me podés preguntar. En estado natural, te doy miedo, ¿eh? Será que los anteojos te dan como que sos muy inteligente. Empecemos con el fútbol, por ejemplo. Los goles que nos hacen en un arco. Se reciben en el tuyo. Perfecto, ¿eh? Y de eso usted sabe, ¿no? Sí, he recibido bastante. Me acuerdo, esa etapa en River, medio en decaída, bueno, no importa, no hablemos de eso, ¿no? No, bajones. ¿Una de cancha, te animás con una de cancha? Sí, a ver, dale. Junta, junta, junta. Ayudame que te la digo. Es un elemento que habla de la valentía. ¡Huevo, huevo, huevo! Y es la pca de cancha, ¿eh? No lo hubieran imaginado. Complete el piropo. Flaca, ¿estás más buena que...? Comer pollo con la mano. Perfecto. ¿Comer pollo con la mano? Es la respuesta que tenía acá, ¿eh? ¿Vos le dirías en cambio...? Está más buena que un 6 a 0 independiente, le diría yo. ¿A vos te doy hasta qué...? Le decís a un tipo. ¿A vos te doy hasta qué...? Me diría mi marido hasta que te parten 48 pedazos. Ah, es intensa la relación con tu marido, ¿eh? Sí. Tres frases que le hicieron conocido a Franchella. Bueno, a comerla. Bien. Es una nena. Puede ser un ruido. ¿Qué es una forma popular de decir que una mujer está en su periodo? Hay un nombre, ¿no? Un nombre, un nombre. Dale, dale, dale. No sé, hay un nombre masculino, no me acuerdo. ¿Con quién estás hablando, la mamá? Con vos. Viene una vez al mes. ¿Su nombre es...? Andrés. Rima. Viene una vez al mes. ¿Andrés? ¿Qué me ha guinado esto? Además, me siento homenajeado. Seguro que no te acordás que yo era Andrés, ¿no? ¿Y por qué dice Andrés? Porque viene una vez al mes. Rima. Rima. Más estúpido no puede ser. ¿Cuál es el gesto habitual que se utiliza para pedir un cortado? ¿Y para pedir la cuenta? ¿Y para decir que una persona tiene mucha suerte? No, ese no es lo que es perro. ¿Cómo es? No, no sé. Imita a un... Un culo bárbaro. Tiene un... Tiene un culo de ese tamaño. Muy bien. Qué culo que tenés, papito. En la famosa historieta de Diógenes y el Lillera, ¿cómo se llamaba? Empezamos mal, empezamos mal. No hicimos ni idea. ¿Cuál es el nombre del perro en la famosa pareja de Diógenes y el Lillera? El vagabundo. Diógenes, ¿o no? Muy bien, bien. Diógenes y Zeus. ¡Diógenes! ¡Cuidado! No, porque ustedes después se editan esas cosas, ¿no? Cuando digo tres agachate. Un, dos y tres. ¿Cuáles son los componentes de un vacío pan? Bueno, intentá deducirlos. Si un choripán es un chorizo y es un pan, si una casa rodante es una casa y un par de ruedas... Está bien. Un vacío pan sería... Un vacío, o sea, muy vacío. Exactamente, bien. Vacío y pan serían los... Los dos componentes serían vacío y pan. ¿Qué imagen suele aparecer en la contratapa de Diario Popular? Y una... Y en Pondín, no en el aire. Una señorita en bikini. ¿Quién la ve vos? Yo la veo con mucho menos, ¿eh? Que no se las ve cuando estamos desayunando. Pará, pará. Vos la atabás con cinta scotch negra, ¿no? ¿Sabés la coreografía de No culpes a la noche, Luis Miguel? Sí. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Será que no vea más. Bien, ¿esto qué es? Una persona está desplazando, no entiendo. No sé así, como tirándose para el costado. ¿Qué sé yo? Una manera popular de decir sexo oral. Pete. Pete, traga sable. Tragar el sable, claro, en verbo. Tenés que conjugar el verbo. Tragar el sable sería. Es muy larga. Bueno, si es muy larga está complicado. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? No sé qué más, no sé, no sé tanto. Petizo, tragar sable, petinato, petete. Bueno, pero todo lo mismo. O sea, todo lo que deriva del pete. Claro. Este dedito puso un huevo. ¿Cómo sigue? Este puso un huevo, este lo cocinó, este lo peló, este lo lavó y este gordo pijano se lo comió. Bien, y hasta estaba limpito porque el anterior lo había lavado. Esto fue raro, pero está bien. Este dedito puso un huevo, este lo preparó y el otro más chiquitito se lo comió. No, había un par de pasos que te los tragaste. Bueno, ya que estamos hablando de... Estamos hablando de técnico, mal no había la comparación. Pero digamos que el resultado final siempre es el mismo. El resultado final siempre es el mismo. Mencione formas populares de decir tuve sexo con un travesti. Me parece un traba, es muy común. ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y Echarri de Notero es otro lujo. Bueno, pongámoslo entonces. No, no lo vamos a poner ahora. Lo vamos a poner en un ratito nada más la revancha al chino con Escola y el pelado al que le picaba la mano y volvió a jugar. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta que hace una semana nada más que pasaron las elecciones nacionales? Cristina ganó con el 54% de los votos y parece que pasaron 10 años. Bueno, muchas curiosidades que dejaron estas elecciones entre ellas. Por ejemplo, ¿se acuerdan del juez de aquel programa, La Corte? Sí. Bueno, consiguió un lugar como diputado provincial. Así que por fin vamos a tener una legislatura que se ocupe de cosas serias como la de la historia de este señor que tenía sexo con ovejas a la hora de la ciudad. Jorge Macri va a ser el intendente de Vicente López. ¿Y quién vive en Vicente López? Yo. Cristina. Ah. Y además, Ernestina. Sí. Con lo cual, ¿va a estar lindo Vicente López? Yo sabré lo que son las reuniones de la Junta Vecinal. Y acá de las elecciones, desde aquí un saludo a Lilita Carrió que nos está viendo desde la clandestinidad mientras siga resistiendo al régimen. Fuerza, Lilita. No, que no te resistas más al régimen, entregate. Bueno. Sorrentinos, cuatro quesos y a la mierda. Curiosidades de las elecciones, fuera de ese 54% pasó de todo, miralo. ¿Recuerdan este maravilloso programa de tele? ¿Para usted tiene alguna condición especial? Sí, sí, es muy compañera. Aparte, yo ando con ella a todos lados, dormimos juntos. Estamos con el señor Mauricio D'Alessandro, ahora diputado electo provincial por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? Tengo el recuerdo importante. Único programa que estuvo dos veces el mismo día en el Top 5. Primero y tercero. Lo seguí atentamente. ¿Usted quiere saber cuál es el intendente que sacó mayor porcentaje de votos en toda la provincia de Buenos Aires? Está aquí con nosotros el señor Sergio Massa, intendente reelecto del municipio de Tigre. Así es. 73% de votos. Sí, casi 74, un poquito más. Ahí me gusta, ahí lo vi un poquito más contento. El que venía detrás de usted. Cinco puntos. Cinco puntos, o sea que te tuteo mejor. Sí, tuteo. Nos tuteamos. ¿Sabés quién va a ser el intendente de Cristina Fernández de Kirchner? El caballero, Jorge Macri. Usted sabe eso, ¿no? ¿Se dio cuenta? Sí, por supuesto. Sí, sí. Le va a pedir unos baches a su primo, se los tira por ahí alrededor de la quinta. Tiene algunos para tirar, que le sobran. Vamos a dejar que lo deje allá. Yo creo que lo diga usted, sí, tiene varios, la verdad. Sí, ahí va, ché. ¿Por qué a la UCR le fue tan mal? Para hablar con respecto a eso, estamos aquí con el diputado Gil La Vedra, presidente del bloque radical en el Congreso, y quiero darle las gracias por recibirnos. Habla de un gran hombre, por parte de usted. Me parece excesivo. Pero es un momento difícil este para los radicales salir a dar la cara, ¿no? Un momento complicado. No, siempre salimos a dar la cara porque en realidad la política tiene el alquivaje. Usted tuvo un programa, efectivamente, estábamos hablando de la corte. El de Narváez, todavía no tenemos noticias. No, había un plan, y el plan lo vamos a ejecutar. Desde el Congreso vamos a cumplir las 10 propuestas básicas que dijo. ¿Quién lo vio? Porque él hace años que lo viene diciendo, tengo un plan, tengo un plan. Yo estaba, no sé si no lo encuentra, o qué es lo que pasa. Mirá, primero que tiene actitud. Al otro día, a las 8 de la mañana, estaba levantando y dando vueltas alrededor de la cama, pensando cómo iba... ¿Cómo iba a tomar? ¿Qué ansioso? Sí, estaba ansioso. Y bueno, no es para menos, ¿no? ¡Teto! ¡Ay, dale, Fran! ¿Dormiste? No llegamos a ese punto todavía. ¿Estás contento, Sergio? Estoy... ¡Vantanos! Te levantás a las manías, te mirás en el espejo, te tirás un beso, mirá, practiquemos. Miráte al espejo, decíte todo lo que te querés decir, campeón, ganaste. Estoy gordo. No, 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 qué modesto, ¿qué es? Te voy a ir a la peluquería. Pero eso parece que no le importó a nadie, te votaron, 74 casi, por ciento de votos. Porque no puse un solo cartel con mi foto. No, qué modesto. ¿En serio? Jorge Macri. Macri. Algunos dicen que ganó con el apellido. Ajá. ¿Te parece? No, no, digo, algunos dicen. Sí, bueno. Han dicho... Eso es lo más suave que han dicho de mí, así que... ¿Le gustaría ser gobernador de la provincia? No, me diga que no porque me está mintiendo. No, 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 sí, sí, fui candidato a vice. Si gestionás bien una intendencia tenés más chance de ser un buen candidato a gobernador. ¿Va a escuchar a los vecinos entonces? En vivo y en directo. No se dio cuenta enseguida por dónde venía. Después de 22 veces que me hicieron la misma pregunta, alguna se me tenía que ocurrir. Una forma de zafar se me tenía que ocurrir. En el caso de la alianza que ha habido con Denar Váez. ¿Esto fue un error? ¿Un gran error? ¿Un mega error? ¿Un pequeño error? No sé si fue tan pequeño. ¿Para usted fue un pequeño error? Fue una apuesta para tratar de que se cambiara la conducción en la provincia de Buenos Aires. Desafortunadamente no tuvo... Es radical de toda la vida. ¿Te dolió que no haya una boleta de la UCR ahí en el cuarto oscuro? Había, estaba la boleta de Alfonsín. ¿Qué otra? Deudé eso. Salvo la camiseta de fútbol, la gente cambia permanentemente. Lo más importante es el compromiso. Fíjese con los cambios, Mauricio, que estamos arrancando. La Patricia Bullrich. Qué gran saltibanky de la política. Un canguro electoral. Sospecho que vamos a tener una gran relación. Usted y yo espero que tenga una larga carrera en política. Estamos esperando que vuelva a la televisión la corte. Ya con usted metido en política lo veo cada vez más difícil. Y eso es lo único que apena a mi corazón. Bueno, si hay una posibilidad de volver, algún caso, alguien que necesite una oveja para hacer el régimen de visitas, estoy dispuesto a volver. Si el deber lo llama, ahí va a estar Mauricio Álvarez. Jorge Matri está buscando una casita para mudarse a Vicente López en cualquier momento. Así que bienvenido al barrio. Lindo cuando dijo, fue lo único que se me ocurrió para zafar. Sí. Bien, arrancaba bien. Vos no entendés el humor de los Macri. El sincericidio. Ese es el problema. Llegó el momento, ¿no? Sí, llegó el momento. La revancha, la revancha de la escuela. No, la revancha llega hoy. Pero no exactamente ahora. Ahora llegó otro momento. En instantes no te pierdas. Escola, revancha con el pelado. Y el notero es Pablo Charri. Pero ahora, este es el... Top 5 de la televisión argentina. Ay, chicos. Le sí le hablaba con el pela, porque no sé. Viste la que se arrastra, la bicha. Fijate vos, el bífido. Se está toqueteando ahí abajo. Cualquier excusa le viene bien. Bueno, yo no sé si te da mala suerte nombrarla o tenerla en un estudio de televisión. A esta gente le trajo muy buena suerte igual. No sé, a la gente a la que no le trajo tan buena suerte es a la gente que tiene que ver estos programas de televisión. O sea, la tele que tenemos a veces es solo mala suerte. Y tu eres yo, yo ya tengo así que no tengo razones para entender que tengo una buena suerte. Tengo historias para comprender que tú te hablas. Y tu eres yo, yo ya me llamo la verdad. Y tu eres yo, yo ya me llamo la verdad. Y tu eres yo, yo ya me llamo la verdad. Mirá cuando le muestra al bebé, el té, mirá cómo te cuidaba en el embarazo. Ah, porque estaba embarazada. La señora estaba embarazada. Hay dudas, ¿eh? Hay dudas. Sí. ¿Sí? Hay dudas. Necesitamos que este programa se haga ya en la Argentina, por favor. Sí, habría que ajusticiar unos cuantos acá. Tenemos una lista enorme de posibles intérpretes. Igual la señora porque podía hablar, las bichas también estaban asustadas que se mueven un poco y pueden ir aplastar. Por suerte eran sordas las bichas, ¿eh? Pasaban a zapato en un minuto, ¿eh? Chicos, ¿ustedes saben que hay vida en Marte? ¿En serio? Sí, hay vida en Marte. ¿En serio? Sí, sí. Jacobo vino ahora y está yendo para allá en este momento. Yo he escuchado a gente en los noticieros hablar así por dímites de cámara, que vieron que un marciano rojo bajaba de una... Vamos a la cámara. No es lo mismo. No, no, no. No, 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 no. Los marcianos son verdes, Jacobo, lo sabemos todos. Pero pará, pará. Es mentira que hay marciano, ovni. Estamos fomentando... Pero vos porque sos... No sé si es mentira. Yo no sé si es mentira. Yo no sé si es mentira. Coco, por Dios, yo te quiero y te respeto. Pero de verdad... No lo puedo creer, Coco. Pero vos sabías eso. ¿Vos sabías eso? ¿Vos sabías que en Marte en tu lado hay cabarela y puta y todo? No, pero ¿por qué significa que hay cabarela y puta? Porque en la vida son los cabarela y la puta. No, no hay puta en todos lados. Si hay vida, hay puta. Qué lindo es. Esta es la idea de civilización de Jacobo, ¿eh? Si hay vida, en la verdad hay puta sin cabaret. Bueno, yo conozco a un señor que decía que sin putas no es vida, pero eso es otro tema, ¿no? Y sin cabaret... Y más o menos. No hay puta. Yo conozco a otro que decía la puta que vale la pena estar vivo. Es verdad. Y parece que vive en Marte ahora. Sí, sí, sí. Bueno, en Marte estará este señor que van a ver ahora o está acá. Lo cierto es que yo lo quiero mucho. El señor que van a ver ahora lo quiero mucho, pero mucho, pero mucho. Está muy bien. Él está muy bien, hace mucho ejercicio. Y además ha superado situaciones horribles como una violación en tumberos, ¿eh? Bueno, eso era ficción, pero si lo querés mucho no lo llames cuando está en vivo en un programa, ¿no? Miren lo que le pasó a Max Berliner. Voy a cortar. Nena. Nena, hola. ¿Sí, quién habla? ¿Quién habla? ¿Daniel? Ariel Berliner, estoy acá con la hermosa Anabela en Crónica. Estoy en Crónica con la hermosa Anabela haciéndome una entrevista. Otra vez, hace dos años. Decirle que prenda, prende Crónica, querido. Está en el aire. Está, está, prendelo, me vas a ver. Estoy con ella, a enchufar, prende. Si le podés prender todos los canales que tenés ahí. Bueno, prendelo, quiero escucharte, prendela. Sí, papá. Sí, me voy, vengo en un ratito. Permiso. ¿Cómo? ¿Y qué querés? Che, basta, basta. Me van a matar. Santiago Manciotti, ¿quién es? ¿Eh? Santiago Manciotti. No, dale, vamos que me van a matar. Bueno, te van a matar. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. ¡Qué lindo! Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. El señor, por lo menos es solo actor, hay gente que estaba igual que ese señor y gobernó este país. Es cierto, es cierto. Más de 90 años y le funciona el aparato. Sí, muy bien, muy bien. Un beso a Max, después de lo de Mariana Aria. Qué lindo que es, es divino. Bueno, a ver. Si a vos te caía mal, Flavio Mendoza, yo creo que en este puesto lo vas a reivindicar y lo vas a amar el resto de tu vida. Mirá. Cuando se pelean ustedes, yo te cambio. Claro. Las peleas de los jurados me... Yo macho todo. Tiene la misma forma como vos te peleaste el año pasado todo el tiempo con Maradona. Está bien, puede ser. Porque ninguno de los que estamos acá... No puede ser. Ay, chicos, ¿saben qué? ¿Saben qué? Mirá que yo tengo memoria. Te digo como televidente. ¿Sabés cómo vos lucraste con eso? Hasta un libro hiciste. Pero, por favor. A ver, vamos a la tele. La telelita de salsa. Yo no estoy defendiendo. Yo fui panelista. No estoy defendiendo mi... Fui panelista con la señora. No estoy defendiendo mi trabajo. No, no lo defiendan porque no... Es indefendible. Bueno, parece que Toti también tiene la de Flavio Mendoza adentro a partir de ese momento. Es su nuevo libro. Pero, ¿cómo está la tele? Que las verdades las tiene que decir Flavio Mendoza, ¿no? Sí, es terrible. ¿Cómo está la tele? Además, los saludos. Sí, un saludo grande, ¿eh? Que tengan una rica merienda, ¿eso o desayuno? Desayuno en este caso. Perdón, desayuno. Estaban tomando, no sé, café con leche o algo así. Bueno, ¿vemos el chino finalmente? ¡No! Sí, el chino, el chino, el chino. ¡No! Tenemos un corte. Queda el puesto número uno. Queda la revancha con Escola. Todo eso en un minutito nada más. Bueno, fuera de toda competencia, el pelado por su afán de querer ganar siempre un poquito a cualquiera que aparezca, le va a jugar a Luis Escola. Voy a hacer la gran charri. Luisito, ¿querés empezar vos o empiezo yo? Ahora empiezo yo. No, fue mal. Daniel. Sí. Vos cuidás tu auto como el primer día Aseguralo el mejor precio con HSBC Seguros 0810-666-6000 Llámanos, consultá con tu asesor O vení a nuestras sucursales y cotizá tu modelo Segundo bloque de Caida Quintaida, debemos la revancha Con Escola, ahora dale, es el momento Que momento igual jugar con Escola La revancha, recaliente porque había pedido Con el charri, si no, y tenerlo a charri en Otero Totalmente agrandado, que momento Se viene ahora, se viene ahora porque nos queda el puesto Número 1 del Top 5, obviamente y con una diva No la podemos dejar esperando, es Susana Que nos da leche toda la semana Es cierto Es así Trase fuerte si las hay Trase fuerte hay Pero mírenlo, miren Lo lindo que habla Susana Lo bien, lo suaves que suenan las palabras En la boca de una diva Ayer me acompañó, bueno, a votar gente Y le dije a Manuel, mi nieto Y le dije, me acompañás ¿Cuántos tienes a Manuel? 15 Entonces dice, no, no te acompaño No, 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 sorry, pero no, sorry, pero no La madre le dijo, la compañías Bueno, me acompañó Se sube, hola, hola Kika Me dicen Kika, porque me llega a decir La abuela lo revienta Entonces me dice, hola Kika ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? Digo, vamos a votar ¿Dónde votás? Digo, bueno, Cabildo 1300 ¿Cómo? ¿Qué paja? No, tienen adjetivos muy complicados Porque los dicen con una naturalidad Que a mí me quedó complicado como Pero era otra cosa, paja Yo estoy loca No, no, no Ahora es, ahora es siata ¿Qué siata es? Tonto es otra cosa que tampoco es una palabra Como para decir hasta ahora ¿Volub? No, mucho peor ¿Ah, no? ¿Qué tonto? Ahora, empieza con P No lo digas ¿Tonto es eso? Sí No, eso es tonto Ay, que Sí No pongas esa cara No, no ¿Qué p... No, P, P, E, 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 E No ¿Pero tú no? Pero que yo, escucha Me estamos diciendo mil palabras al final ¿Qué te haces la buena? Ah, ¿son yo? ¿Ves que no se puede? Ah, sí, sí, sí Chicos, ¿les gusta? Ah, es cierto A una vez no me hagas más carteles, por favor, porque no veis, tengo 5.000 en el ojo, entonces es al pedo. A la redondeada. Un horror, un horror, qué paja. Ay, por favor, no seas pete. Ahora, no le digas a abuela que se pude esto. Pete sí, paja también, no abuela. Qué bandera de largar, ¿no? No le digas nona porque es una paja. Sí, paja. Qué paja. Paja. Qué bomba. Me gusta esta Susana que va alargando. Qué linda Susana. Como largó la pelota de tenis hacia el tacho Luis Escola frente a vos, pelado. Me había ganado y pedí revancha y se dio la lógica. Sí, ahora Pablo Charly no te la quiso dar, hizo de notero, se corrió del lugar, quedaste con un Escola recaliente porque había perdido, el pelado que le picaba la mano. ¿Qué pasó? Revancha del chino. Bueno, fuera de toda competencia, el pelado por su afán de querer ganar siempre un poquito a cualquiera que aparezca, le va a jugar a Luis Escola, que está viviendo y va a vivir uno de los peores días de su vida si el pelado le llega a invocar la pelotita. Voy a hacer la gran charly. Luisito, ¿querés empezar vos o empiezo yo? No, no empiezo yo, me fue mal. Dale. Mirá vos. Esa es buenísima. Ay, la vi adentro. Ay, el tercer pique. Dios es grande, Luis. Dios es grande. Ay, tío, si me la moca ahora me tengo que ir a matar. No, la re, la re. Lejos. Cortito. ¿Qué ahora es? Ay, me cago. Ay. Luis, quiero que sepas que yo estoy hinchando por vos ahora, sabélo, eh. No te queda ni un equipo en la menor duda, eh. No quiero ser muy explícito. No me importa, yo quiero que pierdas acá, que pierdas. Yo no sé cómo te dio la revancha. Yo no sé cómo te dejó tirar una pelota. Tengo la energía de este, que permanentemente me quema el balero. Ay, otra vez, dos seguidas, no puede ser. Está calentando este muchacho, eh. Está calentando este muchacho, eh. Siento que la tiene cerca, ¿no? La tiene cerca, eh. Ay, la puta. Va a ser perdedor, perdedor, me parece. Oh, flaco, ¿qué tenés en la mano? ¿Qué tenés en la manito? No, esto es exquisito. Lo otro es un ojete, el pibito que vino antes es un ojete. ¡Ay, Dios! Ay, Mauro, sacame de acá, Mauro. Más fuerte. Nos acaban de informar que parece que hay un problema con el audio en el momento que Luis, Luis es el, el de la carita de feliz cumpleaños. Parece que no hay audio, con lo cual voy a grabar y si quieren me pongo al lado de ustedes para ver el momento que emboca, ¿no? Sí. Ahí va Escola, mucha muñeca, mucho dedo. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Soy el elegido! ¡Eso! La mejor tarde de mi vida. Hacía tiempo y ganarle un... Aún eres tan contento que sé que no estás actuando, eso me da bronca, me da... Yo lo siento visceralmente. ¿Esto es todo para que yo pruebe? Esto ahora con Luis nos vamos a ir porque obviamente Luis está... Está con cosas mucho más importantes que esta. Yo tengo que seguir con la promoción del último capítulo. Y te dejamos con esto para que sigas practicando. Esa la dejo. ¿Me lo ves? ¿Puedes mover acá? Si no entras en el tacho, podés probar en el lago. Voy primero con el tacho. Claro, fíjate con el tacho. Ahora la voz que me corto las pelotas, ¿no? Te ves todo hoy. Ya, Pablo. Mirá, ¿está el competitivo? No sé qué. ¡Vamos a la pelota! ¿Quiere seguir? ¿Quiere seguir? ¿Esto no se puede editar? Fíjense, si yo fuera desleal, cómo armo esto. ¡Vamos! Bueno, vamos, Luisito. En serio, no te quedes mal. Sos un gran jugador. Vamos, Luis. Esta es buenísima. Bueno. Esta es buenísima. Nosotros nos vamos después de habernos pasado un momento divertido. Sí, ¿eh? Nos dejamos practicando a Guillermo. Ahí fue a buscar otra bolsa de pelotas. Sí. FIFA la fiesta. FIFA la noche. FIFA la fiesta. All day. All night. Johnny, la gente está muy loca. Loca, loca, loca. ¿Va? Muy bien, entonces, el lunes, el lunes, todos en el final del Elegido. Mañana mismo, ya. Claro, mañana, mañana mismo. Ya ahora. ¿Podés creer que mañana tengo que ir a fumármelo al charri otra vez? No, no, no. ¿Sí? ¿Fuman con el charri? No, no. Bueno, ustedes saben que esta semana, en el medio de todos los videos que tenemos, la justicia saldó una deuda que tenía con un montón de gente. Yo creo que con la historia de todos los argentinos, realmente. Esta semana, la Argentina se volvió un lugar un poquitín más justo. Este es Alfredo Astiz, un marino argentino de 59 años. En la última dictadura, integró un valiente grupo de tareas de la ESMA, encargado de secuestrar, torturar y matar a sospechosos. Esto incluía acciones de gran riesgo, como el robo de bebés y la apropiación de bienes. Por la ESMA, pasaron 5.000 detenidos. Solo sobrevivió el 10%. Los otros fueron vencidos en enfrentamientos honorables, propios de una guerra. O sea, drogados y arrojados al mar. Es un incógnito, es un desaparecido, no tiene entidad. La carrera de Astiz estuvo plagada de hechos intrépidos y valerosos. Infiltró a un grupo de señoras que buscaban el paradero de sus hijos en el peligroso jardín de una iglesia de barrio. Y logró así el secuestro de tres madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y siete militantes de los derechos humanos. Todos están hoy desaparecidos. Otro acto de coraje de Astiz en su lucha por salvarnos del totalitarismo fue matar por la espalda a una joven sueca de 17 años que corría desarmada. Una fue la bala que disparó Astiz en la nuca de Dagmar Hagelin. En la Guerra de Malvinas, disparó cero. A cargo del comando que tomó las Islas Georgias, Astiz se rindió sin disparar un solo tiro. Un hombre de paz. En 1987, Astiz fue beneficiado por la Ley de Obediencia de Vida que desprocesó a 379 acusados de secuestros y torturas. ¡La casa está en orden! Su derogación, en el 2003, permitió que se abriera, entre otras, la causa ESMA. ¡Tengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia! Durante 22 meses declararon 160 testigos. Y el valiente Astiz y otros 15 colegas fueron condenados por secuestrar, torturar y matar a 86 personas. Astiz estará preso de por vida. La democracia argentina, cada tanto, pone la basura en su lugar. ¡Sracias! ¿Ergist ocóriana a seine UF кости? La verdad es que IG42 me da una paja hacer el último bloque, no puedo más. Te pido por favor no seas pene, dale, si es un segundito entramos y listo. Y tenés razón, aparte ya casi se acaba el año, fin de octubre. ¿Cuántos programas nos quedan? Poquitos. No sé cuántos programas, lo que te puedo asegurar, cuántos chinos, porque con lo de Escola me quedé caliente. No te calientes, es un jugador del NBA, está todo bien. No, pero también el Charri. No, ahí sí, ahí sí, sos un pene. Qué paja perder con el Charri. La verdad que sí. ¿Sabés quién fue una adelantada antes de Susana? Esta. Sí, sí. Esta decía, qué pene, desde chiquita. Y el otro decía, qué paja. Sí. Defende el tono, a veces decías, qué pene. Oh, qué paja. Venga, chicos, tres, dos, uno. Sí, sí. No, estaba cansada. Qué paja, ¿no? Me da mucha paja hacer este último bloque. Es cortito, igual. Sí, es un toque. Es un pelito. Qué paja, ahora es un toque tremendo, una paja tremenda. Bueno, para todos ustedes que están haciendo lo que ya saben en este momento, hasta el domingo que viene. Fue un placer hacer este programa, ¿eh? Es así. Hasta el domingo que viene. Chau. 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 Gracias por ver el video.